Bueno, periodismo pero también literatura. Eduardo Limón viene a dar un taller de autobiografía novelada al Festival Internacional de Escritores de San Miguel Allende. Pero Eduardo ha tenido una trayectoria muy importante en los medios de comunicación. Fundó la revista del Periódico El Universal y también el Semanario MX. El Semanario MX y ahora me dice y me da la buena noticia de que está con Daniel Moreno en Animal Político, que bueno, es un medio con el que tenemos luego mucho intercambio, mucha relación. Y un medio además que ha hecho un gran trabajo y yo estoy muy honrado, me siento muy honrado de estar colaborando allí con plumas de profesionales que estamos ahí abordando varias, vamos, lo que tiene que ver con el entramado del país desde distintas perspectivas. Muy contento todos los viernes en Animal Político. Pero literatura más bien o también otros temas. Bueno, el impulso de la columna, Historias de Limón se llama, es fundamentalmente hablar de cultura, pero de repente yo soy muy clavado y pasando ahora las cosas que están pasando, pues la verdad es que también tengo una opinión política. No se puede evitar, Eduardo. En este país tratar de hablar solo de literatura está complicado, ¿no? Sí, las cosas por supuesto van ancladas, y bien se dice que en la cultura todo es multifactorial. Bueno, pues atendiendo al factor sociopolítico que en este momento inunda nuestra coyuntura, pues también de repente estamos opinando de estas cosas, pero sí fundamentalmente cultura, literatura. Bueno, y escuchaba que platicabas ahorita cuando estábamos aquí en los preparativos que hace tiempo que no venías a San Miguel Allende. Sí, yo creo que vine acá como a los ocho años. Pero te quiero preguntar, esto a lo que vienes ahora, un festival literario de primerísimo nivel, yo te juro que incluso a nosotros nos pasó desapercibido los primeros años, porque es una comunidad un poco que se ha encerrado en sí misma. Es un evento cultural de primera importancia si ves la presencia de los escritores que han estado aquí, y que de repente eclosiona porque tenía que hacerlo desde una pequeña ciudad, provincias, con todas las características que pueda tener San Miguel Allende, pero dándonos una idea de lo fructífero que puede ser una convivencia multicultural hoy que vemos lo que ya sabes, estos sectarismos y cerrazones que parecen prevalecer en muchas partes. ¿Cómo te sientes estar aquí? ¿Qué es el clima, el ambiente ahí en el festival? Yo estoy muy contento. Hace rato mencionaba en otra charla que a mí me entusiasma la idea de generar una, además siempre presente, opción de diálogo entre culturas que más que separadas siempre han estado vinculadas y no solo en lo económico, que de repente ahora solo se está hablando de esa arista, todo tiene que ver con el dinero y con la producción, no, la estadounidense y la mexicana son culturas vinculadísimas en lo social, en lo cultural popular, por supuesto en lo musical, ya ni qué decir en lo literario, en lo poético, en lo cultural. Entonces estoy muy contento porque este tipo de eventos manifiestan y subrayan en la medida en que somos diversos nuestras fortalezas y asistir a un lugar en el que se habla precisamente de esto, de vincular, de fortalecer, de comunicar, de prevalecer, pues es ciertamente entusiasmante. Y además sociedad civil tal cual, porque aquí no hay prácticamente presencia de instituciones, ¿no? Justamente. Lo que se me hace muy rico la capacidad de autoorganizarse. Exactamente, justo como lo mencionas, proveniendo desde la sociedad, siempre las manifestaciones resultan más gozosas, más placenteras y muchas veces más atentas a lo que tiene que ver con el tejido social que les da sustento. Entonces me siento muy contento, sí, porque no venía aquí desde que tenía ocho años, pero además porque el evento... Y no cuenta ocho años. Yo creo que podemos hablar de una virginidad. Sí, naturalmente para mí todo es nuevo y por lo mismo todo es bonito y siempre lo será. Qué ciudad hermosa y qué evento importante. ¿Qué abordaste en tu conferencia? Vamos a tratar... ¿Vas a hacer? ¿Qué abordaste? Vamos a impartir un taller de autobiografía novelada. Yo tiene ya algunos años que comencé a darlo a sugerencia de un amigo que precisamente desde la sociedad creó un centro cultural allá en la Ciudad de México y que me buscó para que yo diseñara algo para poder impartir. Y bueno, como yo he sido siempre muy aficionado a la lectura de biografías, creé este, el de autobiografía novelada, que es el que vamos a impartir aquí. Pero es autobiografía. Autobiografía, que a diferencia... Deberías dárselo a muchos políticos. Pero es que quién sabe si se quieren sentar a escribir. Todas las biografías de políticos que hacen en México dicen mentiras, no dicen la verdad. Es como en otros países que vas a conocer unas memorias para saber verdades o quizás un poco maquilladas, pero cierto riesgo. Te eches así un libro de Salinas de Gortari y parece su informe de gobierno. Bueno, bien dice García Márquez y lo decimos durante el taller. Me gusta mucho emplear la imagen o la frase. Vida no es la que has vivido, sino la que cuentas. Y cómo la cuentas para compartirla hacia los demás. En el caso de un político el gran problema es ese, porque como no son en su mayoría personas honestas, pues no nos van a presentar la verdad de sus vidas. Pero al final de lo que se trata con el taller es de consignar la existencia desde una perspectiva propiamente literaria y muy expresiva. ¿Y cómo hacerlo? Cuéntanos un par de secretos del tema. Bien. A lo largo de los módulos que integran el taller, en este caso será un poco más sintético, pero igualmente vamos a hablar de lo mismo. Yo comparto a los interesados, a quienes están dentro del taller, a los talleristas propiamente, cuatro herramientas literarias. En realidad se trata de tres herramientas literarias y una utilidad práctica que lejos de anidar en el terreno académico tienen más que ver con lo lúdico, con esta posibilidad que todos, en la medida en que tenemos una narrativa personal, podemos desarrollar para escribir y consignar la existencia propia. Entonces, un poco el objetivo del taller es estimular mediante estas herramientas que te repito, comparto a lo largo del mismo, la posibilidad de que uno se siente, se discipline y se ponga a consignar, pues ahora sí que su paso por la vida. ¿Te puedes ver a ti mismo con cierta objetividad? Sí y no. Y cuando te miras con objetividad se trata de un hecho literario importante, pero cuando no te miras con objetividad se trata desde mi perspectiva de un hecho literario trascendente, porque ahí empieza propiamente la creación que es al final de lo que se trata. Hay grandes biografías de personajes que su biógrafo nunca conoció, y ahorita me vienen las memorias de Adriano, de Yurcenar. Bien, bien, por ejemplo, hay tantos ejemplos, la de la Closepeda sobre José María Morelos, en fin, no conocer al personaje y hacer la biografía, bueno, Paco Taibo, la del Che Guevara, que es hermosa, Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che, no conocer al biografiado da una óptica y una distancia histórica, pero conocer a la persona que se está autobiografiando, la persona que se está escribiendo, que se está representando a través de lo que escribe con respecto a su vida, resulta la opción o la óptica que hace muy distinto el viaje de escribir de alguien a quien conoces por la admiración o la documentación que tienes acerca de él o hablar de uno en tanto toda la complejidad que contiene la existencia propia. Ahora, ¿te usas de pretexto tú como objeto para también hablar de tu época, de tu entorno, de tu circunstancia o hay otros que se ensimisman en el discurso, en la vida interior? Sí, qué interesante. Hay distintas voces. Yo soy de los que piensa que es también muy interesante consignar el momentum, el contexto histórico, social, hasta tecnológico. Las películas, independientemente de la calidad que tengan en su momento como piezas de arte cinematográfico, todas tienen el valor de que en un siglo serán vistas por los arqueólogos del futuro con muchísimo encanto porque son pequeñas cápsulas del tiempo que a la par de la historia que nos cuentan que luego ya no importa, nos muestran cómo se vestía esa gente, cómo hablaba, qué calles caminaba. Bueno, llevar eso a literatura también resulta encantador. Qué padre, de repente, un tallerista que me platica cuando llegaba y me pasó además uno que tengo en la Ciudad de México a hacer llamadas por teléfono introduciendo la moneda en una ranura que hoy ya no existe de un teléfono que ya no está colocado en ningún lugar empleando una tecnología que ya quedó más que rebasada y eso le confiere un enorme atractivo a la narración de la vida. Seguro tuviste mucho éxito en ese taller. Bueno, pues lo hemos tenido, ahí estamos. ¿Tú tienes obra, además libros? Sí. Perdón la ignorancia. No, por supuesto, tengo uno publicado, un cuento infantil, El camello de las dos jorobas, que editó con la culta y que fue ganador del premio internacional del libro infantil en español en 2014 y ahora he firmado, ya estoy elaborando el segundo. Estamos trabajando en un libro que tendrá que ver con un tema que es de preocupación social, del que por contrato no puedo adelantar nada hasta que aparezca. ¿Y tu biografía cuándo? Ya tengo textos biográficos publicados en la revista Soho, ahora muy recientemente. ¿Policidades, talleres sobre tu biografía? que congruencia no es ser uno. No, 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 digo, sería un gran fortalecimiento, un mercado técnico que estuviera la tuya propia, ¿no? Sí, sí, hay piezas ya de lo que tiene que ver con eventos de mi vida, pero están dispersos. Tengo uno en la universidad, en la revista de la Universidad de México, uno muy reciente publicado en Nexos, otro en la revista Soho. Son piezas de mi vida, que atendiendo a la técnica que yo mismo imparto dentro del taller, reflejan un momentito ahí importante que quise contar, pero tienes toda la razón, algún día me tendré que sentar yo para conjuntar todo eso, pues elaborar la propia. Bueno, pues además tienes historia, sobre todo esta relación con el periodismo de momentos muy importantes del periodismo mexicano. Sí, que ha sido bien. Y una biografía de Daniel Moreno en algunos años puede ser tan bien. Uy, que también, claro. Importante, ¿no? Sí, con el trabajo importante que él ha desarrollado y con lo muy importante que se está haciendo ahorita desde Animal Político, también se trata de una vida importante, pues un muy buen periodista. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Y que todo salga bien mañana. Nos estamos viendo aquí en el Festival de Escritores de San Miguel Eduardo. Queda uno encantado y además, sí, siempre invitado a regresar. Ojalá regreses. Venir cada, no sé, 30 o 40 años a San Miguel Leyende. Sí, no es buena. No, hay que venir seguido. Hay que venir seguido. Sí, eso de venir cada vez que van pasando muchas décadas no vale la pena. El año entrante, espero que aquí nos veamos y el que sigue y el que sigue y el que sigue pasearemos por San Miguel y atenderemos esta clase de eventos trascendentísimos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Eduardo Limón, periodista próximamente autobiógrafo y escritor presente aquí en el Festival Internacional de Escritores de San Miguel Leyende. Le seguimos en un momento más. Solo déjeme descansar un par de minutos.